Pero hablando ya de fracasos, de tristezas económicas en cuanto a emprender en un negocio. Yo creo que tuve que emprender, sí, de vender las joyas de la suegra. Ya, eso fue. Es un fracaso, es un fracaso. Tú, Felipe, te has visto enfrentado a un fracaso en un negocio. Bueno, cuando los alfajores, si yo no los vendía, se me ponían duro. Ah, pero... Ya había que votarlo, ya había que votarlo. Pero ahí el problema es que hacías mucho, tenías mucho stock, poca demanda. Tú le das un mil por ciento de sobre precio. O sea, había demanda. Solo que estabas haciendo mucho. Pero pediste más. Por eso es que ahora me retiré todos los negocios. No hay negocios. ¿Y la cerveza? No. No hay negocios. Antes de ser embajador de otros. Oye, y eso, y se ponían duro, y tú no te los comías tú, no pensaste en ir a un colegio, regalar, que igual quizá no se habría visto duro. No, no, se habría visto bien una persona de cuarenta y cinco años, fue a un colegio, regalando alfajores. Niño, venga, porro. Y una camioneta. Peinita. Una van con los vidrios polarizados. Lo que es que yo me daba cuenta es que se ponían duro. Sin patente. Se ponían duro, entonces, hubo que votar alimento. Es algo que... Atrof. ¿Viste? ¿No lo podías regalar? ¿Sabe con qué se subsana aquello? Dándole un besito a cada alimento antes. Eso me lo enseñó una nana que tuve cuando era chico, cuando botaba el pan o algo. Le daba un beso al pan y lo botaba. ¿Qué? No, yo también he visto eso. ¿Viste? Sí. No, yo lo que hice fue remojarlos y volver a envolverlos. Pero ya en algún momento se empezaron a quejar. En la quinta, con razón le dejaron de confrar. Empezaron a quejar. Y una vez salió un alambre. Los alfajores cobraron vida. El hongo. No, y una vez... El hongo que salió el alfajor se transformó en una persona. Una vez un alambre se coló. Por suerte, una persona de confianza me dijo, oye, me salió un alambre. Y no es primera vez. No, y una vez salió un alambre.